¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscarlos! ¡Vámonos al viaje para buscarlos! ¡Gracias por ver! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡De Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al viaje para buscar los monedos, amigos! ¡Escúchame! 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 ¡Colocí! ¡Lecuador! ¡Colocí! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Cobros el viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Colocí! ¡Que por favor! ¡Colocí! 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 conmigo 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 conmigo